¡Hola, hola hermosuras! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video con Paola Vlogs. Y el día de hoy vamos a ver cómo tienen aquí para el otoño, qué plantas hay para otoño y cómo tienen adornado aquí las tiendas. Disculpen los lentes, pero es que está haciendo calorcito o está haciendo que como el solecito, entonces no quiero que después me duelan los ojos. Este, me pasó que una vez por no usar los lentes, se me ardieron los ojos hasta el punto de que los tenía rojos, entonces es mejor cuidarnos nuestros ojitos. Vine a esta tienda que me gusta mucho y quiero que vean qué plantas tienen. Miren, vamos a ver qué es lo que tienen. Miren, miren estas cosas tan bonitas. Aquí las calabazas, la verdad es que abundan, abundan en el mes de otoño, miren. Qué precioso, miren estos. Estas son cineas. Ay, mira qué colores tan bonitos. Qué tranquilito, miren. Precioso. Ay, mira, esta es de una flor más doble, más grande. Los colores otoñales. Entremos a ver. Ay, planta. Ay, qué bonita. A esto sí le ponen como que un spray para hacerle brillar las hojitas. Miren, esta aglodema parece de mentiras, pero es que le echaron un spray para que brillen. Ay, no hay de plantas tan bonitas. Miren esta preciosura de filodendro. La verdad que yo usé un tiempo esta para brillar, para que brillaran las plantas y la verdad que no es tan bueno porque... Ah, no, es un filodendro, es una alocasia. Bueno, decía que no las dejan que respiren por las hojitas. Mira este qué bonito. Así que no es tan bueno ponerles ese spray, miren. Se pone así como que trae más polvo. La señora con lo que se lleva. Ay, mira qué bonito. Ay, no. Miren, les han puesto colorantes para darle ese color otoñal. No creo que sea tan buena idea. Ay, ay, no. Qué lindo. Están a dos dólares. Están bonitos. Mira, este va a florear. Estos están tan bonitos porque estos no ocupan de ningún cuidado. Ay, mira, estos los pintaron. Qué pecado. Miren cómo los pusieron. No. Esto está... Ay, no. Miren cómo le pusieron esta cosa aquí para que se quedara ahí. Un pecado mortal. Miren esta ternurita. Parece de plástico. A cinco dólares. Qué mono. Este yo lo tengo. Ay, no. Miren esto. Está chiquito. Cinco dólares. Qué barbaridad. Ay, miren esto tan precioso. Esto de donde yo soy hay bastante abunda. Bueno, antes, no sé ahora. Ay, miren esto. Qué precioso. Se toca así con unos pelitos. Ahorita las suculentas empiezan a crecer. Mira, esta yo no la tengo. Pero la verdad no sé qué tan buenas son para aguantarme. Mira los terrarios que hacen aquí. Miren cómo se encapsula el sudor, la humedad. Ay, miren estos honguitos. Qué curiosidades. Tan lindo. Miren, esto me gusta. Aquí nos podemos dar una idea de cómo arreglar nuestro jardín. No, los crisantemos. Tan lindos. Qué colores tan bonitos. Miren, aquí está este. ¿Cómo se llama? Está acá la té. Ay, no. Esto está muy caro. Yo lo agarré por una ganga y tan grande. Ay, guálgame el señor. Mira el potos. A mí se me hacen que les han puesto como todo ese brillantino. Que no es tan bueno para ellos. Sí, están rociados de todo eso. No es tan bueno para ellas. Mira. La comida se une para las bromelias. Guau, mira qué es pasando allá. Allá como que tienen una presentación de plantas. Ya no viste qué precioso está. Estaban dando una clase de plantas. Interesante. Miren, está precioso. Ay, yo las tuve una vez, pero no me rindieron. No, es que acá tienen unas plantas tan bonitas. Miren esto. Qué pecado. Todas las han llenado de este spray. Pero está precioso eso. Me encantó. Miren esta glodema. Sí, ese ficus. Así va a estar el mío. Miren este, qué bonito. La verdad es que aquí siempre hay cosas tan bonitas. Miren esto. Acá, esta es la que me han dado ganas de tener, pero... Ay, no lo sé. Está medio rarito. Mira estas easy plants. Este parece una joya. No tiene agua. Ah, no. Es una orquídea. Qué cosas. Es una orquídea. Rare, unique. Dice ahí. Collectors' Corner. Esa es como la esquina de las personas que coleccionan plantas. Que dice ahí que... Raros, únicos, difíciles de encontrar para tu casa. Esta sí para mí fue rara porque no la encontré. O esta, mira qué bonita. Esta parece que... No me acuerdo cómo se llama. Que dijeron que era un potosebu. Mira, esta tampoco yo la tengo. La esquina de la rareza. Ay, monstera andan sony large heart shapes. Esta sí que es una... Es una joya. Ahí está. Las huernias. No sé de qué colores sean, pero... Es una huernia. Otra joya. Joya rope. Yo no tengo esta. Esta es una joya australis. Esta tampoco la tengo. Está en $24. Esta es la 6X plant. Siempre la confundo. Esta parece una calatea, pero no lo sé. No lo sé que sea. Tiene hojas de calatea. Ah, está preciosa. A mí me encanta. A mí me encanta. Esta es una preciosura. Yo la tengo y está divina. Son de las mejores para cuidar. Miran esta. No sé si es la misma que tengo, pero sí. Mira esta otra calatea. Esta está rena. Dice Tropical Plant Care. Esta es una calatea febrina. Esta es una calatea cancifolia. Me faltan tantas calateas. Esta amaranta. Red maranta. Y esta ya la tengo. Ay, mira. Estas son las... ¿Cómo se llama? Aglodema. Pero pues están tan caras. 24. Las Sissi Plants. Las Sissi Plants. Mira. Ahora ya ando mal. Estas son las Anseverias. Qué bonito este color. Muy bonito para purificar el... El hogar. Ay, qué bonito. Fotos. Este Fotos a mí me hace falta. El Neon. Y este también me hace falta. Me hace falta casi todo, ¿verdad? Vemos por este lado que son los helechos. Mira el cuerno. Ay, este me da cosa tenerlo porque no sé si lo voy a saber cuidar. Una mostera. Están a 19 dólares. Miren. Esto ya está a 23 dólares. Cuando yo lo encontré en 7. Miren este. Qué bonito. Este tampoco lo tengo. Este se me hace curioso. Mira cómo es que tiene esa forma. Ay, qué bonito. A todos le han echado ese. Le han puesto ese. Para que brillen las hojas. Y se han puesto así como que con mucha tierra. Miren esto. Qué raro. Sus raíces. Este es el Bluestar. Pero como le echaron esta cosa que le ponen en las hojas. Ya no tiene nada de blue. Le han quitado esto opaquito. Que hace que le llamen Bluestar. Tengo un helecho. Dos helechos. Y apenas estoy aprendiendo de ellos. Así que. No lo sé. Miren este. Qué bonito. Qué bonito. Se llama. Ay, florita. Este. Qué bonito está. Listo. Este está bien bonito. La yuca. Miren. Qué bonito. Se ven bien bonitos estos colores. Miren. Miren. Este de acá se ve precioso. Estos. Estos colores para el otoño. Miren. Miren qué bonito. Qué pecado. A todo le han echado esa cosa. Miren estos adornos para el jardín. Qué bonito. Mira. Este es el que ya a mí sí me gustaría tener. Es un este ficus también. Rubí. Qué bonito. Ay, no. Qué cosa tan bonita. Mira esto. Qué tan grande está. Este color tan bonito. Tan azuláceo que tiene. Se ve divino. Ahí ando mirando algo que me llama mucho la atención comprar. Voy a ver en cuánto están. Miren esto. Qué rareza. Qué bonito. Ay, no. Aquí está. Ay, qué precioso. Los bonsais. No sé cuidarlos. Más bromelias. Mira este. Qué bonito. Miren. Esto es lo que yo andaba medio que buscando. Pero está. Vamos a ver. Esto está más grande. Pero le han puesto esa cosa. Está blanquita. Están muy caros. Están muy elevados los precios, la verdad. Ay, mira este ficus. Necesita un trasplante urgente. Miren esto tan divino. Miren esto tan divino. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Mira qué es esto. Ay, esto. Qué cosa tan más bonita. Miren esto. Qué hojitas tan preciosas. Miren esto que tiene mi hija. Solamente que están en dos. Buena idea para ponerlos. Los voy a poner en un solo container. Ay, no. Ay, no. Pero me enamoró esto. Me enamoró. Tandito. Ay, está muy bonito. Tienes dólares. Veremos. ¿Qué llevamos? Mira estas hojitas. No. Es que por donde quiera que uno mire. Mire aquí. Están más económicas. Me imagino estas chiquitas. Ten bucks. Este es el cebu. Este es el que está a 10 dólares. Un a 10 bucks. Este sí me interesa. Wow. Este está precioso. Me encantó esto. Parecen unas patitas de pollo. Mate lo mismo. Ay, míralas con las tías. Está divino. Ay, qué llevo. Mira esta. Qué bonita. Qué bonita. Esta también está divina. ¿Qué se hace? Miren. Miren aquí compré esa. Y mira acá. Ya están más caras. Qué bonitas. Parecen de animales. Miren esto. A todo le han echado ese. Acá la tea. Mocoyocota. A todo le han echado ese spray. Más. 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 Mira la calatea como la que yo tengo Está enorme Quiero ver en cuánto sale 99 Yo la agarré en una ganga Una mega ganga Yo la agarré en 9 dólares No solamente eso A mí me pasa 99 cuesta esto Esa de allá No quisiera yo saber en cuánto cuesta Es la misma Pero con Hojas más grandes La mía va a quedar así entonces Miren estos que bonitos Esto está precioso Me encanta el tipo de plantas así Porque me las imagino en mi casa ¡No! Miren esto Esta hoja está ¡No! Preciosa Miren esta otra locasia Divino, divino, divino Miren esta parte de la tienda Qué bonito Uno, eso en la casa de uno Y qué tranquilidad Y este pato O lo que sea Estamos aquí en el área de las suculentas La verdad La verdad que esos me dan mellito Porque no No le sé tanto Pero están bonitas Miren este cenecio Este está Por la Valiosa cantidad de No tiene precio Pero está bonito Cuestan a 8 dólares Miren ese arreglo tan bonito Los cactus Ese Más cactus Mucho más cactus Hay tantas cosas tan bonitas Más bien plantas bonitas Que no se puede llevar uno todo ¿Qué más quisiera uno? Vine al baño Y miren lo que me encontré Hola hermosuras Estoy aquí en el baño Pero miren qué bonito Tienen este aquí O sea que esto va súper bien adentro Hasta de un baño Miren acá tienen otro La calabacita No puede faltar Pero miren esta inmensidad de 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 raíces Nice No voy a pasar por todo por ahí Pero tienen una cantidad enorme De plantas De todo tipo de plantas De lechos Y de todo Así que miren Los arbolitos para afuera de la casa Esta planta siempre me ha llamado la atención Por sus colores Que tienen Ese color moradito Para el otoño Muy bien Los de la clase Ya se vinieron aquí A ver las plantas Para que les den una Ardua explicación Muy amplia Miren este Qué bonito Pero me es interesante Como aquí también Te están explicando Acerca de las plantas Para que les des un mejor Cuidado Miren esto Qué precioso Que está Esos colores Tan bonitos Parecen de papel Las flores africanas Su clima preferido Miren estas flores Miren esto Qué divinura Las flores Miren eso Miren eso tan grandote No Qué es esto Qué precioso Miren este color blanquito No Qué tan tupidos Están divinos Están divinos Divinos Están divinos Parecen de mentiras Parecen de mentiras Parecen de mentiras No tan divinos Divino 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 Es que es una belleza Belleza Total Miren O sea Es una cosa Bonita Miren esto Tiene tres colores Divino Bueno 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 Qué bonito No O sea Impresionada Quedó uno aquí Con tanta belleza Colores Otoñales Ay no Miren Me lo quiero comer yo Qué bonitos Buquets Tienen Hermosos Hermosos Es que no Es que todo está Bellísimo 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 Quiero todo Quiero todo Este me encantó Me super fascinó Este Este colorcito Tan divino Me encantó No lo sé No lo sé Está divino todo Bueno Hermosuras Con este Background Que tengo aquí Atrasito Miren Les voy a decir Bye No olviden En regalarme Su hermoso Y chulo Like Y nos vemos En el próximo video También este Disfruten De cada Minuto De sus días Porque la vida Es bella No olviden En compartir El video Con todo El mundo Y nos vemos En el próximo video Bye Bye